Hoy en este tutorial voy a enseñaros cómo hacer estas bolsas de papel decoradas para Halloween y para meter nuestros dulces o nuestros regalos de Halloween. Para ello comenzaremos seleccionando unos sellos de silicona, estos que tengo yo aquí, que son todos ellos motivos de Halloween, y vamos a utilizar también tintas. Esta que tengo de color negro, y también utilizaremos tintas de color. Yo tengo esta flor con diferentes colores y me voy a quedar con este naranja, y también utilizaremos mora. Lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar uno de los sellos, y yo voy a escoger este gatito que me parece muy terrorífico y muy de Halloween, y queda muy bonito estampado en el papel con el fondo blanco. Así que ponemos un poco de tinta negra y lo vamos estampando en el folio según nos vaya apareciendo. Ahora vamos a limpiar bien el sello y voy a escoger otro motivo para utilizarlo en nuestra bolsa. En este caso voy a coger la calabaza de Halloween, que la voy a colocar aquí, y voy a dar un poco de tinta de color naranja, para que veáis cómo va quedando este contraste con los diferentes tonos y colores que yo utilizo siempre para las manualidades de Halloween. Vamos colocando los sellos en donde más os guste, del papel, podéis hacerlo como vosotros queráis. Y vamos a poner otra calabaza aquí, un poco más arriba, para dar ese toque al papel, y como veis ahí quedan muy bien marcadas las dos y el gatito. Ahora vamos a continuar, en esta ocasión vamos a coger este murciélago, y voy a utilizar la tinta de color morado, y como veis voy a utilizar naranja, negro y morado, que son los colores que yo uso para las manualidades de Halloween, y le vamos a poner, por ejemplo, por aquí. Si os está gustando el vídeo podéis darle like y suscribiros al canal, y continuamos con nuestra bolsa poniendo otro murciélago por esta parte de aquí, en color morado. Una vez que tenemos el papel todo decorado, ya vamos a empezar a realizar nuestra bolsa, y lo primero que vamos a hacer es doblar uno de los laterales hacia el centro, como estáis viendo, marcamos, y hacemos lo mismo con el otro lado. Le traemos hacia el centro, y ahora con un poquito de pegamento de barra, vamos a unir estas dos partes. Lo ponemos en el borde, cerramos, y así nos queda unido esta parte de nuestro sobrebolsa para Halloween. Ahora en la parte de abajo vamos a doblarlo así, hacia arriba, como veis. Ahora lo vamos a abrir un poquito, y vamos a marcar estos triángulos en los laterales, tanto en este lado como en este otro. Como veis es muy sencillo y se marca básicamente solo. Y ahora ya para cerrar nuestra bolsa, hacemos dos solapas, y nos fijamos en que una quede montada sobre la otra, para añadir ahora un poco de pegamento de barra, y que quede todo bien cerrado. Y así tendríamos nuestra bolsa. Ahora quiero darle un toque más para poner la palabra Halloween, que estáis viendo que tengo aquí en un sello, porque la quiero poner en el centro de la bolsa, así que ponemos un poco de tinta negra, y lo voy a colocar aquí en el centro. Y ahora ya sí que tendríamos nuestra bolsa terminada. La vamos a abrir para que veáis la capacidad que tiene, que queda así gordita en la parte de abajo, y fina por arriba. Y es el momento de guardar nuestros dulces, o los regalos que queramos. Le voy a meter esta cajita de Halloween, y también voy a meter una pulsera de Halloween, que es lo que voy a regalar en mi bolsa. Lo metemos todo dentro, ahora lo vamos a cerrar en la parte de arriba, simplemente dando un doblez a nuestro papel, y damos un segundo más, y ahí lo podéis fijar con un poquito de celo, o simplemente dejarlo así. Y ya tenemos nuestra bolsa de Halloween. Así que espero que os haya gustado este tutorial, y si es así podéis suscribiros al canal, darle like y compartirlo, y no os olvidéis que tenéis muchas más manualidades de Halloween aquí en las listas del canal, en donde podéis encontrar muchas manualidades para hacer y en estos días con los más pequeños. Así que me despido, y nos vemos muy pronto por aquí, en el taller de este.